Había un perro que estaba destrozado, que le jugaron y ven en la APP que Simona estaba como donante. Seguía le hicieron los análisis y Simona estaba en perfectas condiciones para donar su sangre. Y al ratito ya le donó a Daddy, está precioso el Pilburt, hermoso. Le salvó la vida y ahí nos quedamos. Y ahora tengo otro perro también porque hay que donar sangre. El perro queda bien igual que el humano, la misma cosa. Ellos pueden donar cada seis meses, bien cuidado, me siento bien. A Simón también se le donó, él estaba por morir y él mira cómo está ahora. Entonces hay que ayudarle a otra gente. Hay que tener miedo pero ver un buen veterinario, eso es importante. Porque por ejemplo a Simón tienen que sedarle, por ese motivo también es que casi no quiero prestar Simón. Con eso no te digo que no le mezquino a Atila, pero Atila es joven. Y a Simón ya tiene edad. Pesaba 15 kilos. Estaba piel y hueso, tenía un anzuelo en su pata, le faltaba ya el ojo. Era muy agresivo también con otros animales y criaturas ahora sí, está súper recuperado. Y al revisarle, al hacerle la primera inspección, nos dijo ya el doctor que tenía 30% de probabilidades de vida. Conseguimos un donante ese mismo día que le llevé y se le hizo la transfusión. Con un perro que era enorme, parecía un tigre y era así a Florencia que nos prestó su perrito. Si tienes un perro que tenga la capacidad de donar sangre a otro perro que necesite que den su número, ya hay muchos rescatistas que están buscando donantes, se comuniquen con ellos porque salva vidas, como las personas también. Donación de sangre es una de las últimas innovaciones dentro del desarrollo de la plataforma Pulgad en la app. Vista la necesidad que existe en una de las donaciones de sangre a las mascotas, creemos oportuno tener una base de datos de donantes. Al no existir un banco de sangre para mascotas, no hay un lugar inmediato donde uno pueda, teniendo la urgencia, ir a tirar un poco de sangre. Entonces la solución que estamos proponiendo hasta que podamos tener un banco de sangre es tener una base de datos de las mascotas que habitualmente donan sangre. Estamos empezando a trabajar en la cultura de donar sangre por parte de la mascota. Empezamos con la campaña de donantes de sangre y queremos empezar a trabajar con la lista. En un principio poquito de tiempo lleva porque pedimos algunos análisis, documentaciones, pero una vez que la persona habitualmente dona la sangre de su mascota, ya es rápido. Una vez que esa lista comienza a llenarse, podemos tener a nivel país georreferenciado, geolocalizado. Uno va a saber cuál es el donante que está más cerca. El donante va a tener la instrucción de cada cuánto tiempo puede donar, conforme las especificaciones médicas. Prácticamente en un 99% no existe peligro para donar sangre. Así es que hay que animarse que ese pequeño acto y ese pequeño esfuerzo que uno hace puede significar salvar la vida de una mascota. Y hay que ponerse en lugar de la persona que está con una urgencia. La donación de sangre cada vez es más necesaria. En Paraguay cada vez se está haciendo más en veterinaria, porque tenemos muchísimos casos de erliquiosis y otras afecciones que producen anemia grave. Entonces cada vez se vuelve más necesario por múltiples motivos. Básicamente para que un perro pueda ser donante, tiene que tener más de 25 kilos en menos de 8 años. Debería de estar saludable clínicamente y también laboratorialmente. Antes de ser donante debería de ser inspeccionado por un colega veterinario de forma completa para poder detectar o encontrar alguna patología existente. Aparte de eso, hay que hacer el análisis sobre todo de leishmaniasis, erliquiosis, un hemograma lógicamente. Es categórico porque tiene que tener un hematocrito adecuado, uno de 40 más o menos, para poder ser donante. Ahora, tengamos en cuenta que la administración de sangre es un acto eróico, porque el animal está muy mal, necesita esa sangre porque si no se va a morir. Como en el mayor porcentaje no hay reacción, como en el muy bajo porcentaje de reacción es que se utiliza. Es increíble la cantidad de usos que podemos darle, de la cantidad de vida que puede salvar. Se puede correr ciertos riesgos, sí, pero en relación al beneficio que puede dar, es incalculable. Para el que dona, no hay ningún riesgo. Las dosis que nosotros colectamos la sangre, como vamos a inyectar el otro, el que corre más riesgo. Pero el que dona, no corre ningún riesgo, puede tranquilamente ser donante. La necesidad cada vez mayor, tenemos muchísimas patologías que hacen que las mascotas requieran una transfusión. No tengan miedo, a tu perro no le va a pasar nada si dona sangre, sobre todo si lo hace con profesionales responsables, que pueda tomar las muestras como tiene que ser. Máximo, si él no colabora, se puede hacer una pequeña sedación y bueno, no pasa nada, no corre ningún riesgo y está dando vida, ¿verdad? A uno o más de una mascota. Así que les invito a todos a que, si tienen perros aptos, permitan que sus perros sean donantes.